Netflix apuesta por The Witcher, superproducción liderada por Henry Cavill, quien cuelga su traje de Superman para participar en el próximo fenómeno de fantasía épica al estilo de Juego de Tronos. Para la presentación, Netflix apostó por un evento dedicado totalmente a los fans de The Witcher. Cavill se convierte en Geralt de Rivia y se sumerge en esta ambiciosa serie que llegará a la plataforma digital el próximo 20 de diciembre. El escritor polaco Andrzej Sapkowski inició la fiebre por The Witcher con sus novelas, que alcanzaron un público aún mayor con sus adaptaciones en forma de videojuego. Además de la proyección del primer episodio, el Egyptian Theatre de Los Ángeles acogió una gran variedad de actividades sobre la serie. Los fans pudieron probar elixires en apariencia mágicos o hacerse fotos con espadas o frente a monstruos sacados de la serie. El equipo de The Witcher, con Cavill a la cabeza, se dejó ver brevemente ante los fotógrafos, pero sin desfilar por una alfombra roja. Los más afortunados que tenían entrada disfrutaron del primer episodio en donde se pudieron encontrar notables paralelismos con Juego de Tronos, violencia, magia, guerra, sexo y unas escenas de lucha de lo más espectaculares.